En registro de videos de una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que este habitante de calle llega a robar a una vivienda ubicada en el barrio Palmira. El sujeto, luego de revisar el lugar, opta por llevarse un bolso y unas sillas ubicadas en el segundo piso de la casa cuyos propietarios han hecho entrega a las autoridades de este registro para la identificación y judicialización de esta persona. Para los vecinos del barrio Palmira, este tipo de hechos se da con frecuencia en sus viviendas, de allí el llamado que hacen para que haya una atención pronta y efectiva de parte de las autoridades que permita frenar esta ola de robos en este y otros sectores del distrito de Barranca Bermeja.